Habla bueno, habla bueno Yo Algunos escupen arriba, se pegan con el gapo Se les empaña la pupila, se les acaba el acto No trato con payasos de teatro Que van saltando como sapos en un charco Arrastrando a su paso todo rastro ajeno Se retroalimentan de veneno No puedo parar, me faltan frenos Atravieso el muro, al cabezazo en todo el centro ¿Acaso aprecias algo de mi si ni siquiera verlo? Lo dudo mucho, me entra el hipo Por quererte a la buena cara acabáis en el hoyo Por la hipo, crecía de decir te escucho Cuando no tenéis ni puta idea de lo que digo Mal bicho, ey Yo canto y escribo, por tanto percibo Sentido, construido, el latido A palo nos fuimos, la espalda en añico Trabajo de chico, la mano marcada En todo el tiempo curtido No paro, suspiro, ey Suspiro, susprimo, ah Mueve el cuello, el vini bro Ay, la caja, la caja, la caja, la caja Ay, dice Quick Shot Ey, no te fijes en mi tejao compi que te resbala Pasa por al lado mía y gira la cara Que no te den atención, te jode cosa mala Aunque te duela el tiempo, locura La costra sana Entre tus sábanas veía el panorama Como todo en negro se tornaba Agradezco cada rincón de tu alma cerrada Así las palas, así las dabas Alfil y reina que esperabas Entre tus recuerdos Hay un pasillo recto Y no estoy entre ellos Me arrodillo por libertad Aunque lo detesto Entre buscarte y buscarme Me convertí en genio No juego en tu juego De buscador, de abre mares Yo muevo cuellos No hay tiempo pa' eso Deambulo en un desierto Que parece infinito Creo estar en lo cierto Tú muerto Yo me refiero Yo me refiero Me refiero embiles No hay tiempo pa' eso Lo dije Me refiero Mi mares No RC Es el Lo alto Bien Lo¬ Lo醉 Practical Lowhat Lo centro